Donde lo deseo, Arvin, autor y poeta, Maika. Donde mis sueños te llevan al más profundo amor, unida al sentimiento, en las caricias, al tacto de tu amor, a ser tú, tú y yo, en uno, en uno solo, en una sola vez, con que al viento acariciando, y los más bellos sueños, sueños dorados y bonitos, al recuerdo, de sentirte cerca de mí, y yo de ti, pero llegó el otoño, y cayeron las hojas, por aquel parque, los dos cogidos de la mano, con unas bellas miradas, a la luz, de nuestros ojos, del sol bonito, de esos bellos rayos del sol, que acariciando en los sentidos, tu tacto junto al mío, beso tras beso, que unida a nuestro amor, van juntando, lo mucho que te quiero, Rey lindo, que nos amamos, y nos queremos, a pesar de esa distancia, nos queremos, nos sentimos, y nos acariciamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!